El cuidado tiene cara de mujer, es decir, los hombres también cuidamos, pero el cuidado tiene cara femenina. Cuando hable de cuidadores, estoy hablando más de cuidadoras, más de cuidadoras que de varones, cuidadoras, aunque son... Entonces es un trabajo muy anónimo, que te cae arriba de los hombros, que desarticula la familia del cuidador, que crea algo que se conoce como la carga del cuidador, que tiene implicaciones tanto físicas como afectivas en la persona que brinda el cuidado. Y el código, de alguna manera, conlleva un reconocimiento y una protección tanto a los cuidadores como al cuidado, en términos de respeto a la autonomía y la dignidad del cuidador o de la cuidadora, voy a hablar en términos femeninos, porque es verdad que el cuidado tiene cara de mujer. En provisión de la violencia, y la violencia es bidireccional, si la violencia que pudiera establecer en un momento determinado el cuidador hacia la persona cuidada, pero también proteger al cuidador de una posible violencia que existe de la persona cuidada hacia su cuidador. La capacitación, que es muy importante, los cuidadores deben estar capacitados para determinadas situaciones, saber cómo enfrentar conductas, actitudes, baño en cama, alimentación en cama, y en eso el Ministerio de Salud Pública lleva años trabajando con las escuelas.